Vamos a ir al tema, la sesión legislativa ha terminado como el rosario de la aurora. Nosotros ayer le hicimos una relación de 24 proyectos populistas que o se estancaron o los aprobaron, que demuestran la irresponsabilidad total del Partido Popular tratando de ganar indulgencias con escapulario ajeno. En este caso el escapulario ajeno es el fondo de Puerto Rico que ellos creen que es un pocito dulce. Y ya la Junta de Control Fiscal les dio hasta mañana, si mañana no han cambiado el presupuesto, pues no lo van a hacer. Obviamente entra en vigor el presupuesto que impone la dictadura fiscal. Así que esa es la que hay. Los industriales están que prenden, y recuerden que los industriales son los padrinitos históricos del Partido Popular, desde el Club de los 600, porque el crédito contributivo industrial por el impuesto mínimo global que les permitiría bajar considerablemente el 15% que impondría el tratado de impuesto mínimo global que está suscrito a Estados Unidos, son industriales, se lo colgaron. El PIB alega que el proyecto, y es cierto, es mantengo corporativo, porque es una forma de evadir los requisitos del acuerdo internacional, totalmente engañoso, porque lo que le quitan por un lado, el gobierno de Puerto Rico, y Hacienda, por supuesto, se lo da por otro en crédito. Es más, tengo corporativo, es el paraíso fiscal. Y ese modelo del paraíso fiscal, ayer no tuvo los votos. En el Senado, la cosa está que arde, y el pobre José Luis Dalmán no sabe qué más hacer, porque está entre medio del tiroteo de los jesús manualistas, o agapitenses, vamos a ponerle así, y los zaragocistas, y están que se cuelgan mutuamente, están que se cortan la cabeza. Y el presidente del Senado está tratando de terminar, de forma, su última sesión, su legado, y esto ha sido un desbarajute, pero no solamente, el revolú mayor está en la Cámara, con taxito, porque taxito, después que cogió la pela que le dieron en Dorado, está en tierra arrasada. Y eso, pues, nos lleva, en medio, a una Junta de Control Fiscal, que está horrorizada con lo que está habiendo, con la irresponsabilidad, el infantilismo. Ayer rechazó pedidos para dar bonificaciones a empleados del Departamento de Seguridad Pública, y a la Administración de Terrenos, y de hecho, habían hasta negociado todas esas bonificaciones en un convenio colectivo, y la Junta dijo, no, eso no está aprobado. Y la Cámara siguió aprobando proyectos y medidas sin fuente de repago, aumento de sueldo a los que, los maestros que elaboran en Vieques y Culebra, no está en el libro, aumentos a personal de acueductos, no está en el libro, aumentos del salario base a empleados de NMEA, no está en el libro, votaron, eximieron a los dueños de placas solares de tener que pagar el recargo, o el pago de 300 dólares que hacen para poderlos, hacer la interconexión, aumentaron el retiro de la policía, y esto, nuevamente, es un despelote. Tan es así, que ayer aprobaron un reguerete de medidas, habiendo expirado el término, lo que quiere decir que son nulas completamente, porque pasaron después de la fecha de aprobación de proyectos, y la votación se hizo después de la medianoche. Y ustedes escucharon esta mañana aquí, todas las excusas habidas y por haber, y estaba Ángel Mato, que es el líder prácticamente, Ángel Mato se ha convertido en el presidente de facto de los populares en la Cámara, y era el que estaba moviendo el bacalao y metió las patas, no hicieron las cosas a tiempo, y entonces ustedes lo oyeron admitiendo que la Junta de Control Fiscal se va a quedar aquí 10 años, admitiendo que mientras no se cuadren las cajas, y ellos son los principales desordenados que no quieren cuadrar las cajas, que se quedan hasta el año 30 o 31, piense lo que eso representa, el Partido Popular que defiende la autonomía, el Partido Popular que defiende la autonomía fiscal, la constitución del ELA, tiene que admitir que necesitan una mucama, un cuidador, un custodio, un tutor, 10 años más, porque aquí, no, no, usted lo escuchaba esta mañana y yo decía, pero esto, pero este, ¿qué es esto? Y déjeme decirle una cosa, la Junta de Control Fiscal tiene razón en la vasta mayoría de las objeciones que tiene, porque han sido irresponsables, indolentes, pródigos, a todo lo que da, pero ese no es el punto, el punto es que los que dijeron que esto es un Estado libre, asociado con una legislatura autónoma que nadie le podía decir qué hacer o qué decir, los que dijeron que la constitución era sagrada, los que defienden el paraíso fiscal, los que defienden todas esas vainas y todos esos embustes que nos han dicho por 80 años, los que defienden el ELA hasta el New, si estoy hablando de ti, Mr. Mato, estoy hablando de Jesús Manuel, estoy hablando del Huevito, de Héctor Ferrer, esa gente que se va de fondillo, defendiendo esta cochambra, este posomuro de gobierno, este posomuro de modelo fiscal, son los que tienen que venir aquí a Noti1 a admitir que necesitan la Junta 10 años más, una Junta que derogó la constitución, una Junta que destruyó el autogobierno, una Junta que los convirtió a todos en impotentes, una Junta que se pasa por el forro, los intereses del pueblo de Puerto Rico, y vienen a decirnos que los necesitamos 10 años más, eso era la noticia, se le escapó a todo el mundo, tan pronto yo escuché a Angel Mato aquí, decir esa barbaridad en defensa, porque él se cae de fondillo que todo lo que se aprobó, no es que nosotros empezamos antes de la medianoche, y eso es lo que vale, embuste, el reglamento es bien claro, pero que digan eso los defensores de la cochambra, de esta esclavitud, que necesitamos la Junta 10 años más, para que los cuiden a ellos como nenitos de kindergarten, en cada sesión legislativa, porque ellos con los chavos del contribuyente son unos pródigos, son unos botaratas, pues es una noticia, y está ahí, y encima de eso, para añadir insultos a la injuria, están a palo limpio entre ellos mismos, clavándose ellos mismos, unos contra otros, porque Zaragoza hizo esto, o Jesús Manuel hizo lo otro, y Héctor Fejel, que son unos guimos, cuando yo les digo a ustedes que son unos mocosos, son unos guimos, el Partido Popular es una vergüenza, ha caído en manos de unos chamaquitos inexpertos, sin sentido, sin educación, que sencillamente, se esbaratan por lo que sea, esta gente quema la casa para sacar el ratón, y ahí está el resultado, cuando usted mira el agregado, de lo que está pasando, lo que pasa es que la prensa no le pasa la lista, la prensa, no le hace el listing que le hicimos ayer, ni el listing que le estoy haciendo hoy, con estas cosas separadas, y en el medio, ¿dónde estamos? pues la Junta, ya dijo, mi presupuesto es el que va, si en 24 horas no agreglan eso, esto es lo que va, eso le quita el poder de la Bolsa, a la legislatura, contrario a todo lo que dice la Constitución, se la pasaron por el forro, ¿verdad? Segundo, el aumento, es lo que nosotros necesitamos, de electricidad, y va también, y usted dice, bueno, ¿cómo fue? Bueno, pues ahí está, es decir, la dictadura, ejerce el poder, y yo sé que muchos de ustedes, están contentísimos, con que haya una dictadura, ustedes pudieran vivir, con una dictadura como esta, forever and ever, porque, tradicionalmente, el puertorriqueño es caudillista, somos latinoamericanos, somos, del culto al personalismo, somos en eso, somos intolerantes, y muy bien, muy bien, que le hable las orejas, pero entiendan, que detrás de esa historia, y vuelvo a repetir, la Junta, en la mayoría, de sus planteamientos, tiene razón, lo que está, es una admisión, de que, somos incapaces, de autogobernarnos, de que nuestros representantes, son, una, trulla de cueras, y cueros, o sea, estoy hablando, en términos, no me refiero, a la mujer, me refiero, a que son, se venden, por cualquier cosa, detrás de todo eso, hay una aceptación, de que, está bien, que Puerto Rico, el voto, no valga para nada, de que usted, está eligiendo, marionetas, que a final de cuentas, no tienen poder, para nada, de que los chavitos, que usted le paga, a Hacienda, quien determina, cómo correrlo, es una junta, por la que usted, nunca ha votado, porque por lo que usted, votó, son una trulla de irresponsables, es, un ultraje, democrático, autoinfligido, en gran medida, primero, porque es el partido, popular, y el propio, Pérez Luis, y quienes pidieron, promesa y la junta, pero en segundo lugar, es una misión, de que nosotros, como pueblo, no vamos, para ningún lado, porque no, ni tenemos el poder, ni merecemos el poder, son historias, que son tristes, pero está ahí, están ahí, y cuando usted, mira esa situación, wow, usted, piense, es que dan ganas, de llorar, ¿quién nos defiende? ah, pues ahí, mandó Biden, y renovó, no la renovó, un juntero nuevo, usted dice, caramba, ok, viene alguien, mandaron al Chapulín Colorado, vendrá alguien, a defenderme, leo la historia de Metro, el presidente, de Estados Unidos, anunció, tres nombramientos, para la junta, de control fiscal, dejó, dos que ya están, en funciones, les renovó, el término, pero, nombró, también, un nuevo juntero, también, de nombre, Ubiñas, Luis Ubiñas, dice la historia, entre las designaciones, se encuentra Luis Ubiñas, como nuevo miembro, de la junta, mientras que, Betty Rosa, y Artur González, en su casa los conocen, continuarán, siendo parte, del, ente fiscal, pero, oigan bien, según la descripción, de la casa blanca, sobre Ubiñas, dice Metro, quien sería, el nuevo miembro, de la junta, este se ha desempeñado, mayormente, en el mundo, de los negocios, el gobierno, y el sector, sin fines de lucro, fue presidente, de la fundación, Ford, socio principal, de la firma, McKinsey and Company, y fue miembro, del Export Import Bank, como fue, repítemelo, Yuyo, Ayola, please, say it ain't so, fue socio, principal, de la firma, McKinsey and Company, esa es la misma firma, que se ha llevado, billones, facturándole, a, la junta, de control fiscal, y que usted, durante los últimos, ocho años, he escuchado, a Peter Miller, y a John Mott, decir, que son prácticamente, los que corren, el gobierno, porque son, los tecnócratas, son los que determinan, cómo, cuándo, y dónde, se pica el bacalao, que es legal, y que es ilegal, y han nombrado, al socio, del contratista, de, la junta, de control fiscal, o el ex socio, para ser juntero, si eso pasa, en Puerto Rico, no pasa, ninguno, de los crisoles, de la junta, de la ley, de ética, fundamental, ni de las leyes, en Puerto Rico, con un conflicto, de intereses, el socio, de una firma, contratista, ahora es juntero, dígame, si no es, digo, a lo mejor, es otra firma, maquince, alguien, me lo puede, explicar, pero, todo eso, viene a cuento, porque no tenemos, poder, para nada, tenemos, el poder, de pataleo, o el poder, despatarrarnos, como hizo el gobierno, con el aumento tarifario, diciendo, bueno, pues como tú eres quien, decides, y determinas, cuál es el presupuesto, de energía eléctrica, está bien, espétanoslo, esa es, la historia, detrás de la historia, que los nombran, en nuestra cara, con conflictos, de intereses, nadie, dice nada, pero si lo hace, un criollito, ay bendito sea Dios, lo pelan, pero no, este cuadro, que les estoy pintando, es tétrico, es terrible, es un cuadro, que, que uno, le, le dan ganas, de salir corriendo, porque ese es el gobierno, que para bien, o para mal, elegimos, esos son los representantes, electos por el pueblo, entonces, son los que no eligieron, el pueblo, los que tienen que venir, a meterle orden, a costa de quitarnos, el poder, de elegir, y de tener un autogobierno, es una tragedia, realmente, un callejón, sin salida, y que venga, el líder, de la mayoría popular, en el Senado, en la Cámara, Ángel Mato, a decir, que van a estar, diez años, porque, no es diez años, de cuando los nombraron, en el dieciséis, en el Mato, van a estar, quince años, pregúntale, a los expertos, que saben, van a estar, hasta el treinta y pico, van a estar, dos ciclos, electorales más, y Puerto Rico, sin democracia, porque, la única manera, de salir de estos títeres, es yendo a la estadidad, o a la república, that's it, mientras haya ela, estamos, como los nenes, con un tutorial, esa es parte, del análisis, que tenemos, cuando vengamos, vamos a analizar, para ustedes, noticias, que, son ecos, internacionales, y nacionales, sobre la nueva moda, de estar pidiendo, que le quiten ciudadanía, a los ciudadanos, de un país, y que deporten, a los extranjeros, y cuáles son, las implicaciones, que eso puede tener, para nuestra isla, porque creemos, que no puede pasar, y cuando veas, las barbas, de tu vecino, arder, con las tuyas, en remojo, regresamos, una, de las cosas, que tenemos, en este sistema, del análisis, de noticias, de dos horas, es que, cada media hora, estamos renovando, los temas, y si nos da tiempo, al final, podemos tocar algo, pero, generalmente, son tantos, las noticias, que tenemos, que es que, ni podemos dedicarle, todo el tiempo, que queremos, a cada una, de ellas, pero ciertamente, lo importante, en estas dos horas, es que ustedes, estén debidamente, informados, y no desinformados, vamos a hablar, y voy a plantearlo, de, una nueva modalidad, que se está dando, con, el, la polarización, del mundo, en extremos, eh, socialistas, populistas, por un lado, o, ultra conservadores, en el otro, y ambos, movimientos, a nivel, mundial, tienen, un denominador común, que es el nacionalismo, y la xenofobia, esta historia, sale hoy, en Le Monde, que es el principal periódico, de Francia, Marine Le Pen, la, que, se perfila, como la ganadora, de las próximas elecciones, eh, promete, en Francia, y es, nacionalista, quitarle la ciudadanía, a los hijos, de extranjeros, que hayan nacido, en Francia, o sea, son franceses, y son ciudadanos, franceses, el derecho, a la ciudadanía, automática, por nacer, la, comentarista, conservadora, Ann Coulter, la felicita, en Estados Unidos, y, está cuestionada, la ciudadanía, automática, por razón, de, aún de nacimiento, no estamos hablando, de las que por ley, se extienden, sino por nacimiento, y, obviamente, eh, los racistas, del partido, de la liberación, de, 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 del Frente Nacional, piden deportaciones, en masas, en masas, de todos, los extranjeros, principalmente, por el problema, de que, el, los migrantes, que llegan, de, islamita, no se asimilan, y lo que quieren, es, reconquistar, Europa, así que, esa es la primera noticia, la segunda noticia, nos viene, del otro polo, en Cuba, nos dice, Cibercuba, que la Asamblea, Nacional Cubana, da paso, a un proyecto, para quitarle, la ciudadanía, por decreto presidencial, el artículo, cincuenta y cinco, punto uno, de ese proyecto, de ley, a todo aquel, que, eh, viole, o entienda, que viole, la seguridad nacional, incluyendo, cubanos, en el extranjero, y cubanos, nacidos en la isla, o sea, se le está dando, el poder, la Asamblea, Nacional, de Cuba, al dictador, asesino, presidente, para que le quita, le quite, destierre, a ciudadanos, cubanos, por las razones, que le den la gama, y le den la gana, y la tercera nota, que tengo para ustedes, nos llega también, hoy, a través, eh, esta es, de Noticel, Alemania planea, expulsar los migrantes, que celebren, en internet, actos terroristas, pero no es la extrema derecha, no son los neonazis, no, la socialdemócrata, Nancy Fauser, dijo que cualquiera, que no tenga, pasaporte alemán, y glorifique, los actos terroristas, aquí debe, siempre que sea posible, ser expulsado, y deportado, aunque tenga, permiso de residencia, y esto es, un endurecimiento, de la política, y una, fobia, no solamente, un nacionalismo, resurgente, y una fobia, a todo lo que sea, extranjero, y a todo lo que, ¿verdad?, tenga, un, un relieve, un relieve, distinto, a lo que, a lo que, a lo que es el ordenamiento, esas noticias, nos vienen, de perilla, primero, porque, en Estados Unidos, el movimiento, maga, de, de Trump, ha hecho, la inmigración, ilegal, su principal, caballito, de batalla, y están hablando, de deportaciones, masivas, pero también, están hablando, de, reconsiderar, el, lo que es, la ciudadanía, por nacimiento, es decir, el derecho, de que toda persona nacida, en territorio americano, tenga, derecho, automático, a ser ciudadano, ya es ciudadano, y están, ese debate, está interno, y es una de las cosas, que posiblemente, van a empujar, ¿dónde nos toca eso, a nosotros? Bueno, cuando veas, las barbas, de tu vecino, arder, por las tuyas, en remojo, porque nosotros, estamos pegados, nosotros, no nacimos en estado, somos ciudadanos, por ley, una ley, que puede ser revocada, y en tiempos, de tormenta, también, nos limpian, y se lo digo, no estoy metiendo miedo, estoy sencillamente, diciendo, que esto es un movimiento, que viene a nivel global, y, en el mundo entero, estas cosas, son como los virus, se, se pegan, se transmiten, y se convierten, en pandemia, voy a empezar, con Gregorio Gartuda, que te parecen, esas noticias, Gregorio, bueno, primero, primero que nada, un saludo a Luis, y un saludo a los que nos escuchan, mira, yo creo, que hay que establecer, dos cosas, porque, nosotros estamos acostumbrados, a discutir, muy casualmente, lo que es la ciudadanía, y la ciudadanía, y se nos ha vendido, sobre todo, en Puerto Rico, por, por los partidos, que no quieren, mantener, la estadidad, que se oponen, a la estadidad, se nos ha vendido, la idea, de que, la ciudadanía, es meramente, un papelito, es un pasaporte, para viajar, de vez en cuando, y la realidad, es que no, la ciudadanía, es una de las válvulas, de acceso, por ponerlo así, a la constitución, de un país, o a los derechos, a la ley de un país, a la jurisdicción, a sus protecciones, y con lo que eso implica, tan es así, que la ciudadanía, es uno de los derechos, fundamentales, reconocidos, por la declaración, de derechos humanos, de las naciones unidas, porque de lo contrario, una persona, sin ciudadanía, es una persona, que está en un limbo, sin acceso, a los derechos, más fundamentales, y no hay forma, de tú disfrutar, el resto de tus derechos, civiles y humanos, si no tienes, ese vínculo, con algún estado, así que, de salida, queda revocada, aquella teoría, de todos aquellos, que piensan, que esto es un papelito, para viajar, tan es así, que incluso, la declaración, de derechos humanos, establece, que no se le puede, quitar a nadie, su ciudadanía, arbitrariamente, de nuevo, porque lo dejaría, en el limbo jurídico, lo dejaría, sin acceso, al resto, del disfrute, de los derechos humanos, una vez establecido esto, vamos entonces, a la segunda parte, lo que está pasando, a nivel mundial, además de la polarización, que tú mencionas, yo creo que es que, la naturaleza, los estados, no han podido, atemperar, su sistema, de inmigración, y los controles, de inmigración, y sus políticas, de inmigración, adecuadamente, en consideración, a las nuevas dinámicas, mundiales, a la necesidad, de mano de obra, al hecho, de que los países, desarrollados, ha bajado, la población, por lo tanto, es necesario, a veces, el insumo, de personas, de otros países, y esto, ha encendido, la llama, del nacionalismo histórico, que se está viendo reflejado, con la xenofobia, yo si creo, que hay issues, de la ciudadanía, por ejemplo, yo encuentro, que el issue, de la ciudadanía, dual, y alguna de las complicaciones, que eso podría traer, yo lo puedo entender, lo que está pasando, en Cuba, pues ni me sorprende, ni le debe sorprender, a nadie, porque es que, decir que, que fue por decreto, por decreto ejecutivo, darle más formalidad, de lo que sabemos, que tiene, no tenían que llegar a eso, exacto, déjame traerles una cosa, y les lo vamos a hacer, coloquial, porque somos tres, nada más, pero aquí hay una, estas cosas, son importantes, esta semana, el PIB, sacó en su plataforma, que van a requerir, un cuestionario, para todas las personas, puertorriqueños, que viven en Estados Unidos, que tiene que cumplimentarse, o sea, un carpeteo, aun cuando tenemos, la misma ciudadanía, y eso en preparación, y yo entiendo, o sea, la ciudadanía, sigue la bandera, si no hay bandera, no hay razón alguna, para todo ostentar, la ciudadanía, eso es así, va a venir, un deslinde, de ciudadanía, pero en la medida, en que a nivel global, se le hace más fácil, y se hace, más aceptable, quitar ciudadanías, despojar ciudadanía, deportar gente, peor, estamos, ante nuestra situación, de indefinición política, Miguel, Dávila, totalmente de acuerdo, contigo, saludo a todos, los que nos escuchan, a Gregorio, creo que, en este análisis, cuando lo vemos, y con excepción de Cuba, que Cuba, ese mecanismo, un mecanismo, de persecución política, no se hace para nada, más allá, de la dictadura, y la persecución política, que están viviendo, el pueblo, pero ese es el modelo, que usa la mogolla, exacto, ese es el modelo político, de Juan Dalmau, y el modelo político, de los victoriosos, los demás casos, el caso de, de Francia, y Alemania, cuando lo vemos, nuestra situación colonial, es preocupante, porque, vemos que, estos mecanismos, de quitar ciudadanía, se quieren usar, en un grupo de personas, que no tienen poder, poderes políticos, y no, y no son unos ciudadanos, que nacieron, en esa jurisdicción, y se criaron, en esas jurisdicciones, y se parece un poco, en nuestro caso, nuestro caso, de nuestra situación colonial, que no tenemos, poder político, y ese poder económico, dentro de la nación americana, nos ponen, una posición, de vulnerabilidad, o sea, tenemos que, en cualquier momento, uno nunca sabe, puede pasar, que el gobierno americano, con, una administración, que no nos quieran mucho, empiecen a plantear, esta idea. Bueno, Maxime, si nosotros, elegimos un gobierno, un gobierno independentista, eso se va a acelerar, ese es el problema, que si aquí gana la alianza, eso se va a acelerar, porque ellos, lo van a plantear, para adelantar, sus causas, de independencia, que no tienen el voto, como no tienen el voto, y el favor del pueblo, lo que lo van a hacer, es alimentando, ese racismo, y esa xenofobia, en algunos sectores, de la nación, para que ellos, lograr su objetivo, sin tener el favor del pueblo, y eso es lo peligroso, de todo esto, y es como usted dice, cuando uno ve la barba, la barba del vecino cogiendo fuego, uno pone la suya en remojo, y uno tiene que estar alerta. porque otra de las falacias, Greg, ha sido lo siguiente, el Partido Popular, cuando hablaba, de soberanía, cuando hablaba, del, él ha culminado, en la libre asociación, hablaba siempre, de un periodo, de años, en que, nosotros, manteníamos, la ciudadanía, dual, y entonces, al cabo de, de 15, 20 años, ah, y, y los nacidos, durante ese periodo, de transición, se, retenían su ciudadanía americana, pero al cabo de ese periodo, la perderían, porque ya no hay, la cuestión del derecho, ya la bandera, no sigue, al ciudadano, y eso es otro, de los temas, Gregorio, que hay que discutir aquí, porque el Partido Popular, lo planteó, está ahí, en el libro, en todas las propuestas, de Aníbal Acevedo, mira, eso estaba al frente, a que ahora, quieren recular, es otra cosa. Pero si, mira, Luis, que bueno que estamos, discutiendo el tema, porque, distinto a lo que la gente, por ahí podría pensar, que esto es, metiendo miedo, la realidad, de que estamos bregando, con un asunto, que, que, que está al centro, completamente, de, de, del issue, de estatus de Puerto Rico, mira, por un lado, tenemos, como tú bien mencionas, la mogolla esta, que lo que tienen, lo que estamos viendo, es una fiesta de disfraces, donde tú tienes un partido, totalmente, un grupo, totalmente de izquierda, que tienen un plan, claro, ejecutable, para, separar a Puerto Rico, que no tiene interés, alguno en la ciudadanía, que lo que quieren, es poner trabas, e incomodar al público, con esta situación, a ver si crean resentimiento, como Miguel dice, pero claro, no lo dicen abiertamente, porque les afectaría, por otro lado, tienes al partido popular, que toda la vida, te ha dicho, que la ciudadanía, está al centro, de su ideología, pero nunca ha explicado, por qué quieren una ciudadanía, sin los derechos, quieren una ciudadanía nacional, también, exacto, de hecho, o sea, de hecho, fue bajo el partido popular, que sacaron los fufiportes, ustedes se acuerdan, de aquello, fue bajo el partido popular, que se hablaba, de un pasaporte puertorriqueño, una nacionalidad puertorriqueña, mira, Luis, justo antes de entrar, en, en, al aire, estaba hablando, estamos hablando Miguel y yo, que quizás antes, yo mismo me incluyo, en ese grupo, que quizás antes, de lo de la junta, que uno pensaba, que había mayores limitaciones, en el, aunque legalmente, Estados Unidos, pudiera hacer muchas cosas, por prudencia, no las hubiese hecho, yo creo que ya, cualquier persona, que tiene dos dedos de frente, sabe que eso, que esa teoría, ya no existe, que los Estados Unidos, si está dispuesto, a hacer este tipo de cosas, tenemos la junta, promesa, y la junta, son el mayor ejemplo, que acaba con la falacia, de que eso no puede pasar, volvemos a la ley, ahora que el congreso, nunca va a hacer eso, y sería irónico, sería irónico, que esa misma, eso mismo que tú mencionas, porque eso es lo que hablábamos, fuera del aire, la ciudadanía, esa dual, que, que los de izquierda, siempre insisten, que existe en Puerto Rico, en algún momento, un movimiento en Estados Unidos, lo utilice, para despojarnos de la americana, y entonces decir, no, pero es que ustedes tienen, de todas maneras, la ciudadanía puertorriqueña, porque siempre la han tenido, seguro que se quedan despojados, pero hay otra cosa, o sea, fíjense una cosa, una vez, ya llegue el pedido, de independencia, o de soberanía, ellos no le llaman, no le gusta llamarle, soberanía, de independencia, de soberanía, el congreso va a decir, ok, tú quieres ser, tú quieres separarte, tú quieres ser ciudadano, de otra nación, muy bien, pues entonces, tú eres extranjero, y no hay ninguna razón, porque, aquellos que permanezcan, en la isla, retengan su ciudadanía, y no hay ninguna razón, por la cual, la ciudadanía, de los que nazcan, en la república, tenga que ser americana, y ustedes tienen que pasar, para entrar a Estados Unidos, luego del periodo, si dieran un periodo, de gracia, de entrada y salida, ¿verdad?, ustedes tienen que pedir visa, como todo el mundo, y ahí es donde viene el problema, por eso traigo, estas noticias internacionales, que en Puerto Rico, se ignoran completamente, y yo estoy dando, de esto, de buena tinta, de buena fuente, aquí, se les pasa por aquí, y va, porque nosotros pensamos, que la ciudadanía, está asentada, en esta tierra, tan asentada, como el morro, y que eso va a durar, per sécula, seculorum, y en la línea que iba Gregorio, que estábamos conversando, antes de entrar al aire, nadie, uno se imaginaba, y yo recuerdo, y uno de joven, la ciudadanía, eso, Estados Unidos, no va a jugar con eso, o sea, eso es como la constitución, y eso ya pasó, es cuestión, de seguir aumentando derechos, y seguir aumentando, pero no vamos a volver para atrás, porque es que eso, políticamente, eso a los Estados Unidos, no les conviene, se va a buscar un problema, a nivel internacional, constitucional, cuando vemos la Junta de Control Fiscal, uno dice, pero es que, esta gente, y como uno dice, se han cargado cláusulas constitucionales, te vetan proyectos, el poder legislativo, ya ser legislador aquí, lo único que te sirve, es para nombrar una calle, y tal vez nombrar jueces, jueces y fiscales, para más nada, porque, pero fíjate que la cláusula constitucional, que más, se han cargado, que más ha quedado, violada e inválida, es el derecho al voto, nos robaron el voto, de que me vale a mi, votar por legisladores, alcaldes y gobernadores, si no tienen poder para nada, no tienen poder para nada, ni tan siquiera, para poner los muebles, como decían, en el cuarto, entonces, eso es robarme, la poquita democracia, que había en Puerto Rico, porque no existe democracia, en un lugar, donde tú no puedes votar, por el Congreso, que rige tus destinos, ni por el Presidente, ¿verdad? Eso es robarme, el derecho fundamental, de esa constitución, más básico, y la gente, no ha sumado y restado, no, no ha sumado y restado, y eso es lo que defiende, el partido, lo reclaman, muchos lo reclaman, así, que lo prefieren, así, o sea, eso es lo triste, lo triste que pasa en Puerto Rico, no es ni que pase, es que, es que tenemos un grupo de gente, considerable, que entiende, que es idóneo, que hacía falta, y que hace falta, limitar los controles de autogobierno, para echar para adelante, pero es peor aún, o sea, no solamente nos han acondicionado, a tener amo, y a tener un tutor, ¿verdad? sino que encima de eso, nos mantienen entretenidos, en la ilusión, de que ir a votar, significa algo en Puerto Rico, no significa nada, ir a votar no tiene nada, es pelearse por los contratos, o sea, el que vaya a votar, es para ver, quién le está dando, un contrato a otro, ya está, eso es lo único que hay, lo poco que hay, y estas noticias, nos obligan, nos obligan necesariamente, a entrar más allá, y entonces decimos, nos quejamos de Luma, bueno, Luma está ahí por la junta, pero no te estás quejando por la junta, no te estás quejando de promesas, no te estás quejando, que una gente abusador, que tú no elegiste, te la espeta, dos pulgadas, todos los años en el agua, y te espeta, uno y cuarto, todos los años, cada vez que le da la gana, en energía eléctrica, no es la gente que tú elegiste, porque si fuera la gente que tú elegiste, si te lo suben, tú los tumbas, como pasó con el gobierno, decirla, y como pasó con el gobierno, de Alejandro García Padilla, y el gobierno de Aníbal Acevedo Vila, este pueblo castiga, al que le aumenta, los costos de operación, pero ya no podemos, ¿por quién? es que esta es la conclusión lógica, de coger a una sociedad, y decirle, que todas las decisiones, que no es necesario participar, en la mayoría de las decisiones, fundamentales de su vida, por seis, por cinco, seis generaciones, eso es lo que se vende todos los días, nos hemos limitado, a discutir dos o tres temas, nada más, y entonces, si a nivel filosófico, en Puerto Rico, la democracia, el voto, la autogestión, todos están devaluados, a priori, imagínate, nadie lo va a extrañar, en el momento en que se lo quiten. Llegó al colmo, de esta mañana, de traer aquí, al líder, de la mayoría popular, en la cámara, en el mato, para que digan, no, es que ellos se van a quedar, diez años más, más o menos, tú sabes lo que es eso, de los que hablaron, de la autonomía, de lo mejor de dos mundos, del Estado, libre, asociado, que vengan a decirte eso, después de ochenta años, oye, y después lo defienden, eso es una inmoralidad, pero, vamos a hacer la pausa, renuncia, la licenciada, Vanessa Santa Domingo, como, eh, comisionada electoral, efectiva, el día, treinta, de manera que, eso lo sabía todo el mundo, tiene ahora, una nueva presidenta, del PNP, que va a nombrar, a Aníbal Vega Borges, eh, Vanessa Santa Domingo, que es tremenda, luchadora, es excelente, funcionaria, eh, pues ahora, tiene que pasar, no es del equipo, de Jennifer González, y irá a practicar su profesión como corresponde, le deseamos lo mejor, y siempre tiene las puertas abiertas aquí, en la mirilla, eso es uno, eh, vamos a hablar un poquitito, de las distintas noticias, que pasan desapercibidas, hoy, el que le sacó punta a esto, fue Tomás Rivera Schatz, yo he venido observando, que al final de cada sesión legislativa, la primera y la segunda, siempre, Joan Rodríguez Bebe, y dignidad, hacen un llorado, de que, sus proyectos, sus proyectos, los ignoran, los archivan, no los pasan, esto ha sido consistente, ya por siete, sesiones, legislativas, lo mismo, pasa con Lissiburgo, los proyectos, de dignidad, son proyectos, de minoría, y, en la legislatura, se opera, por caucus mayoritario, eh, del, el que sea, el que pase el rolo, rara vez, se aprueba, un proyecto, de iniciativa, de minoría, máxime, cuando se trata, de casos, eh, o presentación, de asuntos, que son de índole, o religiosa, o moral, donde el partido popular, pues tiene reparo, en empujar, para no meterse lío, con la comunidad, eh, LGBTT, y que obviamente, eh, el, el partido, los partidos independentistas, tampoco van a apoyar, pero la historia, es la siguiente, o sea, si Joan Rodríguez Bebe, se pasa, lamentando, se ha pasado, cuatro años, lamentándose, que no le aprueban, sus proyectos, que no le hacen caso, que son unos inmorales, toda eso, Joan Rodríguez Bebe, lo que está admitiendo, es que, votar por legisladores, de dignidad, que no va a elegir, no va a elegir, una mayoría, ni cerca, es una pérdida de tiempo, y un voto inútil, y que el voto útil, se le da, o a los partidos mayores, porque, porque es en el caucus, donde tú logras el consenso, y pasas el rolo, con la mayoría, eso es bien sencillo, eso, lo hemos dicho todo el tiempo, porque aquí la folloneta, siempre ha sido, no, el voto, independiente, y el voto de candidaturas, independientes, y el voto mixto, es, tremendo, embuste, los peores gobiernos, que ha tenido Puerto Rico, a nivel legislativo, son los divididos, los compartidos, la legislatura, ya ustedes lo ven, para muestra un botón, mire el desastre, que hay ahí, así que, les traigo esto, porque me parece, que este es el mejor, argumento, y lo sacó Rivera Shatz, de que, el voto por dignidad, a nivel legislativo, y, es totalmente inútil, es un desperdicio, del ejercicio del voto, que les parece, yo creo que, parece que descubrieron, la pólvora, los de, los de, los del movimiento dignidad, y los de victoria ciudadana, porque es que, si hay algo, que está claro, y siempre ha estado claro, es, que de todos los cuerpos, de todas las ramas, del gobierno, hay una, que no solo, es la que responde, con mayor, este, está más apegada, a la voluntad del pueblo, sino que es la única, que abiertamente, está reconocida, que es política, y que, entra en consideraciones, políticas, al hacer su evaluación, y que opera por plancha, y opera por plancha, y eso está validado, y tú necesitas mayoría, para tener tu plancha, para planchar lo que tú quieres, exacto, esto no es una agencia de gobierno, donde tiene que ser neutral, en la legislatura, a nivel jurídico, filosófico, un cuerpo político, un cuerpo político, un cuerpo político, donde la mayoría, establece, la política, pública, y siempre ha sido así, por lo tanto, si tú eres el miembro, un solo miembro, de todo un cuerpo, podrías entrar, en la política, de negociar, y eso, que es lo que deberían, estar haciendo, estas personas, para que le aprueben, su proyecto, pero exigir, porque supuestamente, tiene mérito, sin tener mayoría, que se le debe, este, aprobar un proyecto, y que se le esté ignorando, es no reconocer, la naturaleza, del mismo cuerpo, donde está, pues precisamente, si tienen un solo candidato, y nadie más, respalde ese proyecto, hay que asumir, que es que el pueblo, de Puerto Rico, al elegir sus candidatos, escogieron personas, mayoritariamente, que tienen una filosofía, distinta, y en esa medida, nos guste o no, pues esa es la democracia, la mayoría manda, y ese es el cuerpo, específicamente, donde eso, mayormente se refleja, Luis, eso significa, admisión de parte, relevo de prueba, exacto, y más, un independentista, o sea, a nadie se le olvide, que Joan Codría, el bebé, es independentista, y ninguno de sus proyectos, jamás va a ir para ningún lado, ni los de Lisi Burgos, tampoco, ninguno, desde el punto de vista político, Tommy, yo creo que ha sido, el único líder, dentro del partido, no progresista, que ha puesto, como quien dice, el ojo, en este argumento, y ha atacado fuertemente, y ha señalado, esta realidad, que tiene Proyecto Dignidad, por lo menos, desde mi análisis, ha sido el único líder, dentro del PNP, que lo ha hecho, por lo menos verbalmente, y ha sido consistente, en señalar, y tiene una razón, es porque, pone en riesgo, su mayoría en el Senado, o sea, yo lo llevo repitiendo, muchas veces, mis participaciones aquí, cuando uno ve, la elección del 2020, en el distrito senatorial, de Arecibo, en el distrito senatorial, de Ponce, y en Carolina, donde Proyecto Dignidad, postuló, a candidatos, a esos distritos, el PNP, perdió y ganó, el Partido Popular, el Partido Popular, que no coincide, con las posturas, de Proyecto Dignidad, entonces, que adelantaron, hicieron perder, al candidato, del Partido No Progresista, con unas visiones conservadoras, y que puedan estar afines, con las filosofías, del Proyecto Dignidad, y pusieron a candidatos, del Partido Popular, y por eso, le pasan estas cosas, y después se quejan, pero es que, corren, no para ser gobierno, corre una persona, dos personas, y no para tener mayoría, y eso es lo que, Tomás Rivera Charle dice, mire, no te quejes, pero si tú estás, socavándonos a nosotros, que somos los únicos, con posibilidades de hacer gobierno, que somos los únicos, que nuestro récord histórico, ha demostrado, que podemos, promover, legislaciones conservadoras, nombrar jueces, al Tribunal Supremo, al Tribunal Apelativo, y al Tribunal Superior, con filosofía conservadora, de separación de poderes, con una visión originalista, interpretación del derecho, y con todo y eso, como usted es récord, de este Tribunal Supremo, nombrado por Luis Fortuño, y Tomás Rivera Charle, y tú lo estás poniendo en riesgo, en estas elecciones, por unos caprichos, mira, hoy, anunciaron, con bombos y platillos, que hay una candidata de dignidad, para San Juan, bueno, pues, voto que tú le quites, a Miguel Romero, el voto por Natal, el segundo, la segunda fuerza en San Juan, es el Partido Comunista, de manera, que eso no hace mucho sentido, tú quieres que tus valores cristianos, estén en el municipio de San Juan, vota por el que puede ganar, no voten tu voto, tú sabes lo interesante, que mientras estas personas, se están quejando, siendo minoría, y siendo solamente uno, en un cuerpo, que tiene decenas, de miembros, porque no le consideran, un proyecto sobre un tema, son los mismos, que habiendo el pueblo de Puerto Rico, escogido la estadidad, mayoritariamente, están todo el tiempo, tratando de cuestionar, la legitimidad, de cualquier acción, en favor de eso, a pesar de que es la política pública, de Puerto Rico, menos mal, ellos dicen que son cristianos, pero no aceptan, son contradicciones, y ese es el tipo de noticias, que escogemos aquí, son noticias, que le pasa a la gente por arriba, no la miran, porque están en el chisme del día, y aquí, por eso discutimos, las 18 noticias, del día, déjeme traerle, otra, otra nota hoy, esta sí que me tiró al piso, esta fue, una chulería, esta es, nuevamente, Metro, creo que, o Noticel, uno de los dos, no sé, porque no tengo arriba, Nogales advierte, amenaza a bosques, y a comunidades, en el sur de San Juan, por construcciones, caóticas, y dice, básicamente, condena, la construcción, de 300, casas, o apartamentos, para familias, hogares, en San Juan, porque, la, están sustituyendo, están construidas, con cemento, y eso sustituye, el verdor, de San Juan, del área metropolitana, maese, y dice, ella, que todos estos proyectos, se presentan, como desarrollo, en los términos, más positivos, por, cuando se ve, el cuadro completo, en realidad, lo que es un proceso, de urbanización, caótico, y dice, en el 2011, San Juan, presentaba, temperaturas, de hasta, 7 grados, Fahrenheit, más caliente, o sea, que el cemento, aumenta, el calentamiento, global, y que por eso, no se pueden construir, hogares, en Puerto Rico, no hay, no hay nuevos hogares, la gente, la pareja, no hay vivienda, accesible, y entonces, nos dicen, no, 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 nosotros, comunistas, creemos, que por el calentamiento, global, no puede, construir el cemento, que vamos a construir, bohíos, claro, esa regla no aplica, a los bohíos, que hay allá, y los baquines, que hay en Palmas del Mar, esa regla no, no, allí están, son chozas, hechas de paja, el calentamiento, global, no llega allí, no llega allí, pero fíjate, Luis, te voy a añadir algo, y es que, precisamente, por ese tipo, de comentarios, y ese tipo, de, de, de política, de política ideológica, disfrazada de otra cosa, es que, hay tanta controversia, y hay tanta dificultad, en promover, medidas ambientales, y por promover, y aceptar públicamente, los elementos, del calentamiento, porque es que, el problema, es que más allá, de cualquier ciencia, estos grupos, se han apoderado, de estos temas, los han utilizado, como, como slogans, y para tratar, de manipular, y mover, la sociedad, en contra, del desarrollo, en contra, de las posturas, que tiene la mayoría, de la gente, y tratar de utilizarlas, para promover, a la mala, una filosofía, de izquierda, que no les aplica a ellos, pero le aplica, al resto, de las personas, y que conste, nosotros, mire, ahorita estuvo, y siempre, una vez a la semana, Carmen trae, a Kyle Soderberg, que es uno de los, verdaderos ambientalistas, fue, director, de la Junta, de Calidad Ambiental, uno de los miembros, de la Junta, es de los tipos, que más, sabe, en Puerto Rico, de eso, Kyle, y un grupo, de personas, sometieron, a la legislatura, una serie, un proyecto, con cerca, de 600 propuestas, de cómo mitigar, porque obviamente, no, el cambio climático, no lo podemos cambiar, lo podemos mitigar, los efectos, sobre la raza humana, la legislatura, se sentó, en eso, claro, yo entiendo, que fue prudente, hay que esperar, a que venga, un nuevo gobierno, y que le meta, altísima prioridad, pero una cosa, es, que científicos, se sientan, y digan, miren, estas medidas, razonables, hay que tomarlas, para mitigar, bajar el efecto, que eso puede tener, adverso, sobre, la, la especie, en peligro, de extinción, más grande, que hay en esta tierra, que es los seres humanos, los puertorriqueños, y otra cosa, es la titerería, de esta gente, o sea, que, no construyas el cemento, porque, es, muy caliente la cosa, David, y aquí, lo que yo veo, que esto es, una lucha, en contra del desarrollo, y del progreso, porque aquí, yo no veo, una propuesta, de buena fe, yo te puedo entender, que se me pare, unos planificadores urbanos, y te digan, mira, vamos a tratar, de que estos desarrollos, sean ecoamigables, o sean de una manera, que puedan, entrar con la naturaleza, y que podamos nosotros, ante la realidad, de los calores, hacer unos nuevos diseños, pero, hey, necesitamos casa, o sea, el demográfico, de Victoria Ciudadana, por eso yo me río, yo leía la noticia, y yo decía, pero es que esto va en contra, hasta el mismo demográfico de ellos, son jóvenes, que no pueden, que están diciendo, yo quiero echar para adelante, aquí en Puerto Rico, y no puedo comprar casa, aquí tenemos unos desarrolladores, que quieren hacer unos walk-ups, hay unos walk-ups, y están en contra de los walk-ups, y están, y están, y están construyendo casas, familiares, no son casas, de alto nivel adquisitivo, también hay un desarrollo, de alto nivel adquisitivo, pero también son unos walk-ups, y ella está diciendo, no, no se construye, entonces, pero, y los jóvenes que tú dices, representar, ese demográfico, que está buscando, un joven, que vea esta noticia, y diga, pero bueno, yo estoy tratando, de echar para adelante, con mi pareja, yo estoy tratando de estudiar, quedarme aquí, y quiero buscar un apartamentito, bueno, nuevo, que estén construyendo, Mariano Gales, está diciendo que no, pero, hay que empatar esa noticia, con la noticia de ayer, del PIB, de la plataforma, de la Mogoya, es, propone, la moratoria de construcciones, eso es otra cosa más, está ahí, todo lo que sea costero, bueno, pues, la moratoria, pero hay otra cosa, déjeme decirle algo, eso no lo había propuesto SILA, en el 2000, y fue un desastre, y acabó, nos metió en la depresión, de un siglo, de un cuarto de siglo, eso fue, pero, les voy a traer otro dato, una cosa, que yo he criticado, y yo, toda la vida, he trabajado siempre, siempre, cerca de construcción, y constructores, y desarrolladores, en Estados Unidos, la forma primitiva, en que se construye, porque se construye, en madera, y por más reforza que está, viene un tornado, o viene un huracán, y se las limpia, y eso tiene, todos, todos los seguros trepados, a nivel nacional, incluyendo en Puerto Rico, pero particularmente, en Florida, y yo me pregunto, y por qué diablos, esta gente, no construyen cemento, el cemento, más o menos, igual, que, pues, se puede hacer, diseño fresco, ecoamigable, todo eso, bueno, pues, así estamos, o sea, que, no tiene nada que ver, con la construcción, obviamente, se necesitan casas, la gente quiere, casas nuevas, porque meterse en una casa vieja, es gastar un chaval, en, en casa, que ya tienen, con 28 mil cosas, hay que remodelarla, y no las hay, y entonces, el partido comunista, de Puerto Rico, se opone también, a la construcción de casas, porque es cemento, es una locura, pero, pero fíjate, Luis, yo creo que, que lo triste de todo esto, porque esto no, no surge nada más en el tema ambiental, pasa en muchísimos otros asuntos, que son temas, donde, como bien tú dijiste, este, podemos unirnos, porque la mayoría de nosotros, creemos en muchos de esos principios, y si tenemos unas preocupaciones genuinas, pero en la medida, que estos temas, se lo coge de rehén un grupo extremista, y lo lleva a un nivel ridículo, porque la realidad es que, no se atempera a la realidad de Puerto Rico, coge el tema, y lo, y lo daña, porque entonces, se convierte en un balón político, donde incluso, las personas que están a favor, de una posición moderada, se ven obligados, a polarizarse, y oponerse, cuando la realidad es que, Puerto Rico, en lugar de estar en este jueguito, luego del huracán, lo que debimos fue, movernos en esa dirección, pero dentro de unos parámetros, de razonabilidad, que se adapten a nuestra realidad, a nuestras necesidades, evidentemente, no se puede excluir el cemento, de esa, de esa jugada, en la isla, yo dudo que muchos de los que están promoviendo, estas cosas, están viviendo en casas de madera, ahora mismo, tampoco, así que, y eso es lo triste, esto nos ha pasado con la historia, con los deportes, nos pasa, nos pasa con el ambientalismo, nos pasa con un montón de temas, que es casi imposible, establecer un, un plan de, este, colectivo, social, adecuado, porque los que se polarizan, lo impiden, y dan la impresión, se apoderan de un tema, y lo dañan, y impiden que el resto de la sociedad, que es necesario para implementarlo, este, este, lo favorezca. hay algo, hay algo, hay algo que, que nosotros, tenemos, una ventaja, sobre los estados, la construcción, en Puerto Rico, es mucho más sólida, es mucho mejor, para aguantar, la, la embestida, del, del clima, que la construcción, en Estados Unidos, no le quepa a ustedes, la menor duda, que ustedes, que viven en casas de cemento, están mucho mejor protegidos, que los que viven, en casas de madera, y es por nuestra condición de isla, y de secar y beño, por nuestra condición de isla, pero que venga alguien, a decir, no, no, ahora tampoco, tú puedes, tú no puedes construir, en cemento, porque eso, evita el calentamiento global, lo que hace, es quitarle credibilidad, a lo que es un argumento serio, que hay que trabajar, con el cambio climático, hay que tomar medidas, razonables, dentro de la, ¿verdad?, las limitaciones, económicas, que tiene Puerto Rico, para tratar de mitigar, el efecto, no porque vamos a cambiar, el clima, sino porque, tenemos que proteger, a la gente, de esos cambios, eso es así. Luis, mucho más razonable, yo creo que sería, asumir la posición, de que mira, la, la fabricación, de concreto, este, es un proceso, que si tiene ciertos, efectos ambientales, vamos a buscar alternativas, vamos a promover, medidas, para minimizar, ese impacto, dada la realidad, de Puerto Rico, la composición, del concreto, la forma, en que se produce, pero no, el issue es, todo concreto, es malo, todo desarrollo, es malo, váyanse ustedes, a vivir en chozas, de nuevo, y lo que nos dicen, que esos desarrolladores, tienen que cumplir, con unos requisitos, que eso no es, que voy a aplicar, 500, ahí es donde voy, le dan una cuota, ahí es donde voy, el problema, de estos comunistas, que no quieren atajar, es que el 60%, de las nuevas construcciones, en Puerto Rico, son ilegales, son, que no se, que no se, atienen a código, que meten, pillos de agua, que las construyan, en la daera, que no tienen, los cimientos, para aguantar, un terremoto, ese es el problema, pero como son, unos politiqueros, le meten mano, a los desarrolladores, que tienen, los billetes, para hacer, buenas construcciones, porque, porque ellos, son anticapitalistas, ese es el juego, que hay, pero no le meten mano, a la construcción informal, ni para los guardias, le meten mano, ni hay consistencia Luis, porque la realidad, que son tan selectivos, que por ejemplo, y yo estoy de acuerdo, con que si, no cumple con las leyes, y estaba claro, que derrumben, lo que haya que derrumbar, pero no puedes venir, y derrumbar eso, en un sector de la isla, y venir en otro, y presentar en turismo, una piscina, a dos metros de la playa, y a tres metros del morro, y decirme, que eso, es, es, lo más grande, que se ha dado en el mundo, que son patrimonio cultural, y que hay que promoverlo, hay que ser consistente, y por eso, no tienen credibilidad, lo que pasa, es que como son unos jaquetones, y como lo hacen a la mala, pues la gente se intimida, y se echa para atrás, pero eso es lo que ha pasado, porque la realidad, es que esos grupos, lo que lo han hecho, en gran medida, de estos que nos referimos, no los ambientalistas serios, son personas, que han hecho las cosas, creando desasosiego, y a la mala, y lamentablemente, el resto de la sociedad, le hemos cogido miedo, y lo hemos dejado, Mariana Nogales, la que tiene propiedades, y su familia, es enriquecido con propiedades, frente a la playa, o sea, su modelo de negocio, ha sido ese, y de cemento, en cemento, porque Palma del Mar, no está hecho, de paja, ni está hecho de madera, ok, les traigo, otra cosa, porque estas cosas, hay que discutirlas, miren, cuál es, el recurso natural, más importante, que tiene Puerto Rico, ustedes saben, el recurso natural, más importante de Puerto Rico, es el puertorriqueño, somos, verdad, la especie animal, más, más importante, de nuestra isla, es el puertorriqueño, bueno, pues, recursos naturales, dedica, tiempo, espacio, policía, guardianes, para irse, a ocupar, la playa Puerto Nuevo, ahora, entre el 3, entre el 2, y el 5 de julio, para proteger, las tortugas, ustedes han visto, alguna vez, al departamento, de recursos naturales, asignar, sus vigilantes, a ir, a monitorear, todas esas casas, y construcciones, ilegales, e informales, que hay en la isla, y que están, en todo momento dado, y que no solamente, deshiervan, y acaban con la flora, y la fauna, sino que también, ponen en peligro, la vida de los ocupantes, nunca la van a ver, ¿verdad que no? porque, porque la tortuga, más importante, que el ser humano, porque el juego chiquito, Luis, constantemente, el juego chiquito ambiental, cuando la realidad, de que, 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 como digo, yo creo que, el cambio, los cambios, la educación, que se ha dado, generación, en las últimas generaciones, sobre esta realidad, yo creo que ha persuadido, a la gente, y que hay un interés, de hacer las cosas bien, pero tiene que haber, un marco de razonabilidad, y es imposible, que tú tengas un sistema, para unos cuantos, que sea prácticamente imposible, de cumplir, este, para la construcción, que crea, y promueve, que mucha gente, haga construcciones ilegales, a eso, los deja impunes, y luego entonces, te vas a la peleita chiquita, cuando la realidad, es que en Puerto Rico, hay un proyecto, que se puede hacer bonito, sobre ambiental, que nos ayude, en el aspecto energético, que nos ayude, a crear nuevas industrias, que nos ayude, en la planificación social, pero todo eso, y en la planificación urbana, pero todo eso, se deja al lado, porque la pelea, es la chiquita, la cuestión es salir, en el periódico, y decir que estuvimos, metidos allí, y que ya cumplí, y que ya cumplí, no tengo que hacer más nada, y miren, somos más ambientalistas, que nadie, cuando la realidad, es que eso, no tiene gran efecto, si hay que ir, y si hay un incumplimiento, de los botes, o hay una conglomeración, de gente excesiva, pues se atiende, pero todo lo otro, es mucho más importante, y yo si creo, que hay ambientes, pero en la medida, en que sea selectivo, sea extremista, y no haya, sea absurdo, un proceso, nunca va a tener respaldo, absurdo, con cesta, son los absurdos, es absurdo, tú no le puedes pedir, al puertorriqueño, que necesita, y que quiere vivienda, no me construya vivienda nueva, a precios razonables, no puede, la gente dice, pero esto es tan loco, tan tostado, no, y no solamente eso, yo un desarrollador, es que, ser un desarrollador, en Puerto Rico, es de bravo, porque uno dice, mano, yo voy a meter el chavo aquí, y ahí me va a salir, una legisladora, a convocarme, a que sea cuanta gente, para, paralizarme a mí la obra, que estoy metiendo millones de dólares, para dañarme el proyecto, y después tengo un gobierno, que después se me asusta, y después la oficina de permisos, esto tiene un efecto domino, un efecto cascada, aparte de que te está, te está carpeteando, eso quiere decir, que los locos de ella, y el ESER, se van a meter allá, para esa construcción, y tú vas a ver, los tribunales van seguidas, a temblar, y van a decir, en vez de mandarlos a freír, es perra, o a todos, usted no tiene capacidad, legítima, legitimación activa para eso, un caso, de tres, cuatro años, a lo que llega el supremo, el supremo lo ve, le dan lugar, se tardó, tres o cuatro años, y perdiste los millones de dólares, pasó con laderas de Montehiedra, eso pasó ahí, como pasó con este edificio, que está en la entrada, del viejo San Juan, como que se llama, el milenio, igual, Mall of San Juan, se tardó un montón de años, en construirse precisamente, por competencias, el milenio, más la gente se lo olvida, pero llegó al nivel, de que la izquierda de Puerto Rico, quería convocar a tribunales, y llevaron a la quiebra, al dueño original, la gura pasó que arriba, en la del tribunal supremo, querían convocar tribunales, de pueblo, los juristas, en los medios, busquen los periódicos viejos, hablando de que había que hacer, que el sistema judicial, era irrelevante, que eran tribunales de pueblo, Gregorio, piensa en cuánto llevamos, bajo esta dictadura, llevamos más de 35 años, con esta dictadura, de los comunistas, obstruyendo el desarrollo, de Puerto Rico, comunista, apoyado por la prensa, porque si no tuvieran prensa, no, no, hacen noticias, y entonces forman el revolú, voy a hacer la pausa, ¿qué te parece este nombramiento, del presidente Biden, del nuevo juntero, Luis Uviñas, socio, de McKinsey and Company? De salida, obviamente yo, yo no conozco más allá, que el historial que he leído, de la persona, pero definitivamente, levanta, levanta este, este, preocupación, el hecho, de que las personas, que estén siendo nombradas, aun cuando ya no sea parte, de la entidad directamente, haya tenido, una posición, tan prominente, dentro de los principales, como socio, uno de los socios, de una de las compañías, principales, de, de, que está haciendo el análisis, de, 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 en nombre de la junta, uno de sus asesores principales, y entonces la gente dice, bueno, han pasado varios años, y es verdad, pero miren, las relaciones que esa persona tiene, persisten, no sabemos si esa persona, todavía, como parte de su contrato, algún tipo de ingreso, recibe de sentida, evidentemente, no sabemos si es subcontratado, o si él, en otras posiciones, los contrató, para otras cosas, o sea, que decir que nada más, que hay un espacio, de varios años, de por sí, no elimina, cualquier posible conflicto, y yo creo, que si Estados Unidos, nos va a quitar, los elementos más básicos, de la democracia, los poquitos que teníamos de salida, lo menos que nos merecemos, en Puerto Rico, es que por lo menos, el proceso, sea, riguroso, y asegurarnos, que esta persona, viene a hacer el trabajo, sin, ese tipo, de conflicto, yo, obviamente, no conozco, todos esos particulares, pero son banderas rojas, de muchos asuntos, que, que nos deben preocupar, y vamos a aclarar, no estamos hablando mal, de McKinsey, lo que estamos diciendo es, aquí hay un problema, de óptica, en primer lugar, se trata, de contratos, que están pagos, con fondos, de los contribuyentes, de Puerto Rico, en segundo lugar, estamos hablando, de que, luce, como un aparente, conflicto, y debe aclararlo, la Junta de Control Fiscal, cuál es la relación, cómo es, pero si fuera Puerto Rico, si fuera un contratista, de Puerto Rico, bajo la jurisdicción, de la ética, fundamental, se lo volaban, se lo volaban, lo volaban en canto, y la prensa, iba a las millas, sacar el señalamiento, el conflicto, lo más seguro, hasta la misma Junta, iba a empezar a buscar, de dónde vienen los chavos, y todo eso, y ellos, con ellos, no hay ese problema, McKinsey, y es como usted dice, no estamos hablando, nada mal de McKinsey, pero de McKinsey, precisamente por su rol, dentro del gobierno, hay señalamientos, y uno se va a preguntar, y cómo va a atender, esta nueva persona, esos señalamientos, después de haber estado, diez y pico años, veinte años, de relación con esa empresa, de socio, no fue cualquiera, no fue un asociado, socio, o sea, que tiene unos lazos, como dice Gregorio, que eso no se va, de la noche a la mañana, o sea, esas relaciones, perduran, se fortalecen, y no es casualidad, que esa empresa, mira, vamos a hablarlo claro, o sea, cabilden hasta, para que este tipo de personas, lleguen allí, porque saben que van a estar, todo bien, no tenemos, no hay que ir a Harvard, a Princeton, para saber esas cosas, precisamente, porque, porque es que, una vez tú estás ahí, ya hay una cultura, institucional, una filosofía, que comparten, o sea, que de salida, puede llevar, diez años fuera, si es que piensan igual, casi seguro, y entonces, uno en la junta, lo que quiere, no es alguien que piensa igual, que todos los asesores, y de nuevo, igual, a lo que Luis decía, McKinsey es probablemente, la compañía, este, la entidad más, más prestigiosa, eso en el mundo, pero es que una cosa, no quita la otra, porque la junta, lo que uno quiere, no, son personas, que filosóficamente, vengan con unas ideas nuevas, y que puedan, fiscalizar el trabajo, que se está haciendo, no unilateralmente, irse de un lado, este, y eso, y tener una atadura, y tener esas ataduras, así que eso de salida, es preocupante, y más vale, que se les dé, que el proceso de análisis, y de fiscalización, sea el mismo, porque yo creo que en Puerto Rico, hoy en día, ser primo, es peor, que ser socio, de una entidad, una cosa increíble, vamos a lo otro, el otro tema, que queremos discutir, es la cuestión, de las escuelas charter, en el estado de Florida, el gobernador de Santi, y la legislatura, se volvieron locos, dando escuelas charter, y ahora hay millones, desviados, a las escuelas charter, particularmente, porque son religiosas, la mayoría, y es para quedar bien, obviamente, se buscan votos, a través de las entidades religiosas, y padres religiosos, y aquí en Florida, eso no se ha tocado, mucho, no se ha declarado, aparte, que la mayoría de los jueces, de este estado, son conservadores, y le van a declarar, que es legal, sin embargo, en Oklahoma, se declararon inconstitucional, porque es una ayuda directa, a la iglesia, a las escuelas, parroquiales, en cierto sentido, o religiosas, y eso viola, la cláusula, de separación, de iglesia, y estado, que ustedes creen, pues mira, Luis, Luis, esto no es distinto, a la discusión, que se dio, en Puerto Rico, o en la época, de las escuelas, de la comunidad, y las escuelas, privadas, los vales educativos, de Pedro Rosselló, la realidad, es que, estamos bregando, con dos intereses, para mí, en conflicto, por un lado, la realidad, es que uno, tiene un interés, de que cualquier fondo, que haya, vaya al sistema, a enriquecer, y mejorar, el sistema privado, público, pero por otro lado, hay una realidad, que tenemos que contemplar, en esto, que esto, es un asunto, que la educación, es un issue, que tú, no puedes perder, dos y tres generaciones, en lo que se resuelven, asuntos básicos, y por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, como se resolvió, ese asunto, pues mira, todo aquel que puede, la proliferación, de escuelas privadas, y todo aquel que puede, la medida, aunque sea el esfuerzo, más grande, los pone en las escuelas, privadas, porque en un sentido, se ha tirado a pérdida, el sistema, público de educación, pensando que es insalvable, pues yo creo, que las escuelas charter, tienen su lugar, y que para ciertos aspectos, técnicos especializados, y como una medida de transición, son importantes, pero definitivamente, se hace, con el reconocimiento, de que si, desvías algún dinero, que pudo haber ido, al, 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 a la esfera pública, pero lo cierto es eso, como, que vamos a hacer, vamos a perder, dos y tres generaciones, lo que se resuelve, porque aquí hay, un grupo de personas, todos sabemos, que por más dinero, que tú le pongas, inmediatamente, ese sistema, nos va a mejorar, y que vamos a hacer, gente talentosa, gente con una escapacidad, especiales, que se les podría, dar la oportunidad, que es más fácil, atraer capital privado, que es más fácil, ejecutar ciertas medidas, que no tengan ese acceso, porque tenemos, una filosofía, de educación pública, que no responde, a ningún tipo, de pragmatismo, ese es el problema, que hay, y yo creo, que es el problema, que ocurrió, en Puerto Rico, hace 25 años, y que, lo que hemos visto, es que el sistema, no ha mejorado, no ha pasado nada, que no sea, una aceptación, del público, de mira, esto nunca se va a resolver, y vamos a ir poco a poco, moviéndonos, los que podamos, a la escuela privada, lamentablemente. Mi punto no es absolutista, yo en eso, creo que, no debe ser, a huipipío, yo creo que debe haber, unos criterios, de competición, y, solamente, se le debe dar, a aquellas escuelas, cuya productividad, cuya enseñanza, sea superior, al promedio, de las escuelas públicas, y entonces, se facilita, o sea, a mí me importa, donde, se eduque, el niño, lo que me importa, es que el niño, cuando termine, cada año, domine, las destrezas básicas, de inglés, español, ciencias, y matemáticas, si eso es así, yo no tengo problema, en que le dan la ayuda al niño, y que vaya a la escuela, que le dé la gana. Luis, totalmente de acuerdo, y yo creo que, este camino, está decidiendo, Oklahoma, que no puedo leer la profundidad, pero, se me parece mucho, a una que ya decidió, el Tribunal Supremo, en el 2022, esta nueva composición conservadora, de un caso de May, y por eso, este caso, no lo despinta nadie, va para el Supremo, y el año que viene, más o menos, para esta fecha, estaremos hablando del caso, porque el Tribunal, lo va a expedir, va a ser victorial, y va a resolver, este caso es, un clásico caso, del Tribunal Supremo, federal, en May, un caso similar, este Tribunal Supremo, con esta composición, decidió, el Estado de May, decretó, la inconstitucionalidad, de unos vales, para unas escuelas, católicas, en May, y este, el Estado, el Supremo, en el 2022, decidió, que eso era inconstitucional, que por el hecho, de que fuera una entidad, lo estoy resumiendo, una entidad religiosa, no por eso, se le puede eximir de eso, si compite, más o menos, la línea que iba, Luis, mira, si compite en Buenalís, si ofrece los servicios, de escuelas, y todo eso, y ese caso, el leading, para resolver este otro, así que yo soy de los que pienso, que con esta nueva composición, del Tribunal, y con esta decisión, del 2022, tan reciente, y vamos a hablar claro, aquí una realidad humana, de los jueces, la gente se cree, que los jueces, son una gente robótica, la mayoría, de la composición, del Tribunal Supremo Federal, es una composición, bastante católica, tú tienes a Robert, tú tienes a Lito, tú tienes a Thomas, y esta decisión de Oklahoma, la escuela, lo que pude leer, era un proyecto, de la iglesia católica, de crear esta escuela charter, para ayudar a la comunidad, y eso va a afectar, son gente bien religiosa, y van a verlo, van a resolver, con forma de derecho. Yo te lo voy a decir, acá, ¿verdad? Todos nuestros jueces, la vasta mayoría, manda a sus hijos, a escuelas privadas, porque saben, que la escuela privada, va a producir, una calidad de educación, que es insuperable, a nivel público, por las razones que sean, ¿ok? Eso es uno, yo les voy a dar, tres ejemplos, de cada uno, primero, una escuela privada, como la American Military, que mantuvo siempre, los estándares, bien altos, les voy a dar, otra, otro ejemplo, el perpetuo socorro, o Robinson, que es la ICA, ¿verdad? Son escuelas, con unos, unos estándares, son carísimas, pero son unos estándares, bien altos, y también, les voy a dar más, yo recuerdo, la iglesia de Font, tenía una escuela, que era de excelencia, una escuela, que ameritaba, y en ese contexto, no importa, si es secular, o es religiosa, o que denominación, católica, evangélica, siempre y cumpla, siempre y cuando, cumpla, con los parámetros, ¿verdad? de una educación, de excelencia, yo no tengo reparo, en que le den, o vale, o le den escuela, la hagan escuela, la charter, la lo que sea, ningún reparo, el tiempo ha cambiado, eso no es traer la religión. Y yo creo que, con esta nueva composición, del Tribunal Supremo Federal, van a abrir las puertas, a este tipo de iniciativas, y que prácticamente, lo que hace es revocar un poco, va a dejar sin efecto, la decisión del Tribunal Supremo, local de los 90, que se cargó, la iniciativa, que tenía Rosselló, en los 90. Sí, los vales, los vales educativos. Y la realidad esta, nadie, nadie que va a ir, a esas escuelas, charter, va a ir allí, a que lo endocrinen, o sea, la persona va a ir, y sabe, dónde va a estar, y tiene otras opciones, disponibles, pero es muy triste, que tanta gente, con mucho potencial, también, sean víctimas, de esta guerra histórica, que hay, sobre la filosofía, de las escuelas públicas, donde, nos quedamos, en una parálisis, por un tiempo, prolongado de tiempo, no se proveen alternativas, y entonces, se es absolutista, filosóficamente absolutista, y entonces, pues lo que tenemos, son generaciones perdidas, potencial perdido, cuando la realidad, de que si se hubiesen, utilizado responsablemente, sin sustituir, totalmente, el sistema público, pudieron aportar mucho, al sistema, a la sociedad, en que vivimos. Bueno, vamos a los temas nacionales, anoche hubo primaria, en ciertos estados, en Nueva York, el congresista, miembro del squad, recién electo, comunista, Jamal Bowman, cogió una paliza, literalmente, cogió una paliza, dentro de la primaria, del partido demócrata, el tipo, no solamente, se tornó extremista, este tipo, fue el que, fue y le dio, prendió la alarma, de incendio, del congreso, para que todo el mundo, saliera corriendo, y lo cogieron, grabado, un tipo antiético, y encima de eso, se alió, con los terroristas, de Amás, en una campaña, antisemita, pero enorme, y obviamente, en Nueva York, tú no puedes ser, antisemita, y lo volaron en pedazos, este es uno, de los, de los diez miembros, del squad, de, de socialistas, de Alexandria Ocasio-Cortez, y la otra, noticia, que nos viene, mañana, es el día, del gran debate, entre Biden, y, y el, y, y Trump, así que, vamos a hablar, un poquitito de eso, porque, yo, no sé en Puerto Rico, pero, por lo menos, en Estados Unidos, eso, se espera, que rompa récord, ese, de audiencia, ese primer, debate, pues, mira Luis, dos puntitos rápidos, sobre ambos temas, este, en primer lugar, este, lo que, el público tiene que, el que no lo sepa en el público, tiene que primero partir de la premisa, de que tradicionalmente, la comunidad judía, de Nueva York, y eso, no es conservadora, es liberal, lo que pasó aquí, es que, distinto a lo que los estadistas, hemos hecho en Puerto Rico, ellos, se unieron, tras un propósito, cuando encontraron una persona, que, se había radicalizado, en contra de sus intereses, y ellos, teniendo la capacidad económica, que muchos tienen, no todos, no se puede generalizar, lo hicieron, dentro del proceso democrático, más allá de la situación de nosotros, de la falta de democracia, es uno de los issues, que nosotros los estadistas, nunca hemos intentado hacer, en los estados, y que es importante, que hagamos, porque es la forma, de uno, mover la opinión pública, y evitar, que ciertas personas, que no tienen nuestros intereses, este, nuestros mejores intereses, en mente, salgan electos, en segundo lugar, y sobre el debate, que tenemos, muchísimas expectativas, yo creo que, la parte, lo primero, que es crucial, de este debate, es ver, la condición, mental, en que está Biden, yo creo que esa es la primera expectativa, que tiene todo el mundo, si es una persona, que va a estar alerta, que puede, y si no se muere en el podio, porque, exacto, no, y la forma, en que se estructuró el debate, las reglas del debate, las reglas del debate, son interesantes, en ese sentido, porque, no pueden consultar, con sus asesores, en ningún momento, van a estar limitados, en, en, en cuanto a, a su comportamiento, a donde van a tener acceso, las cosas, que van a tener disponibles, o sea, que, ya mañana, yo creo que ese, que es uno de los issues, que, que, que nubla la elección completa, es que, que es si Biden tiene la capacidad, para aspirar nuevamente, yo creo que ese es lo primero, que todo el mundo está esperando, ver si, me preguntan a que hora va a ser, si va a ser, amigos, va a ser a las nueve de la noche, y obviamente, va a estar transmitido, por las cadenas nacionales, ABC, NBC, Fox, CBS, y también se los va a transmitir, probablemente, alguna estación, de Univision, no esperen que Telemundo, se lo transmita, pero, pero, las locales en Puerto Rico, las noticias nacionales, no existen, ok, y eso es algo, que se debe, verdad, hacer algún, proyecto de ley, que requiera, que como parte del servicio público, todos los, mensajes de Estado, de la Unión, todo este tipo de debate, se pase, porque obviamente, aunque no tenemos voto presidencial, todo lo que se discute allí, nos toca. Si, Luis, en el primer punto, sobre las primarias en New York, yo creo que la línea donde fue Gregorio, coincido totalmente, yo creo que esto es una elección para el movimiento estadista, yo creo que ese pack, metieron 15 millones de dólares, de la comunidad judía, o sea, esa gente no comió cuento, dijo, tú te radicalizaste, nosotros vamos a meter los chavos, y se lo tumbaron, fue un 60-40, fue una pela, una cosa, y es una elección, para el movimiento estadista, en el sentido de que nosotros, con las peleas pequeñas que tenemos aquí, olvidamos el norte, y es que mira, aquí, nosotros tenemos una comunidad de puertorriqueños, en la nación, que podemos organizarlo, crear unos super packs, vamos a meter chavos, y candidato que esté en contra, de las iniciativas de los puertorriqueños, y de la estadidad, es que le vamos a buscar un yoke, y le vamos a meter 5, 8, 10 millones de dólares, hasta que en el congreso, entiendan el mensaje, vamos a hablar con su idioma, o sea, el idioma de ellos, son los packs, con packs vamos a hablar, o sea, y así es que, esta elección, es preciosa, para entender eso, porque le permite al puertorriqueño, mirad como esos demócratas, entre mismos demócratas, dijeron, para no, porque yo soy judío, esto para mí, esto es personal, esto es una cuestión de comunidad, podemos diferir en otro issue, pero en este issue, nosotros estamos unidos, y aquí vamos a meter el chavo, y vamos a mandar un mensaje, creo que una elección, para el movimiento estadista, y en eso estoy totalmente de acuerdo, con la línea que iba a Gregorio, lamentablemente, aquí no se ha hecho poco, no se ha hecho nada, en esa línea, cuando, la mal llamada diáspora, porque no es diáspora, pero los izquierdosos, han sido bien buenos en eso, ¿me entiendes?, nosotros, los estadistas, no hemos sabido jugar, pero los izquierdosos, los independentistas, ahí en New York, y en Chicago, han sido muy buenos, y efectivos, en coger esos PAC, usar el financiamiento, a nivel nacional, electoral, y adelantar sus causas, y nosotros nunca, como que no sabemos, aprender a jugar ese juego, y segundo, en lo del debate, yo creo que mira, después que Biden, pueda sostenerse, toda esa noche, pueda contestar, y se vea que, di un home run, porque yo creo que la expectativa, es que ese hombre, se me va a virar, o se me va a dormir, que se va a morir allí, exacto, se duerme, así que si él logra, pasar los 60 minutos, no sé cuánto, las dos horas de debate, y contesta, y se comporta, y uno puede decir, mira el hombre de verdad, respondió, está claro, ya con eso, para mí ya ganó el debate, ya con eso, porque es que, la expectativa del hombre, es que, teatre, no puede hablar con ningún asesor, no puede tener notas, le controlan las notas, me lo estás dejando indefenso, pobre hombre, me lo estás dejando indefenso, la barra es tan bajita, y tan bajita, que como tú dices, Miguel, en la medida que él cumpla con eso, que él se para allí, y sea razonable, en su comportamiento, tiene, ya tiene un éxito, tiene una victoria, yo el staff de él, lo tengo durmiendo desde hoy, lo tengo desde por la mañana, señor presidente, su desayuno, esto, descanse, para que mañana esté con toda la energía del mundo, pero sabes que ya, Ina, ahí, ya, ya el, el movimiento del partido republicano, este, ya empezó obviamente a, a mover esa varita, y es que se, no sé si lo han visto, que varias veces ya, estratégicamente, tanto Trump, como algunas otras personas, han hecho referencia, al hecho de que, de que tiene que estar bajo un medicamento, esos días, que luce bien, o sea, que está en droga, lo que le llaman hedging, en inglés, pero eso lo que, lo que es, es básicamente, eso es operaciones psicológicas, ok, eso es intimidación psicológica, y encima de eso, decir, bueno, si el tipo viene aquí, básicamente, despierto, y todo eso, que está metido, está empepado, hasta leer, pero, ese es típico Trump, ese es típico Trump, ustedes lo tienen, bueno, yo, yo les agradezco nuevamente, este, que estén conmigo hoy, gracias a Miguel, y, gracias a ti, Gregorio, mi,